Venir a un acto donde el homenaje mayor es a los desaparecidos, a Gustavo con los 30.000 me llena de orgullo, porque siempre nos hacen a las madres, a las madres, y hoy venir y que sea para los hijos me pareció extraordinario. ¿Qué es lo que se ha hecho en la historia? Podría haber sido como tantos edificios que fueron construidos en dictadura, eliminados, y borrar esa parte fea de la historia, sin embargo intentamos preservar todo ello y darle un significado de lucha, un significado de que determinadas atrocidades no pueden volver a suceder ni en dictadura ni tampoco en democracia. Por eso es que nos pusimos de acuerdo con toda la comunidad para recuperar primero este predio y luego reconstruirlo, acá va a funcionar, está funcionando una pileta, va a funcionar el centro de alto rendimiento este año, y además otras canchas de deporte y un espacio de la memoria también. Creemos que es la forma que encontramos como comunidad para poder dar una respuesta concreta y real de qué lado de la vereda estamos. Mis abuelos maternos compraron un terreno, después hicieron una casa acá en Mar del Tuyú, y bueno, siempre vinimos de vacaciones a compartir momentos con la familia, así que es un lugar donde fue feliz que hayan puesto el nombre de mi viejo a este natatorio, un orgullo enorme. Gracias. 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 Gracias.